Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de The Undertaker bienvenidos a Milford y con esta actualización las patch no de este día del 5 de abril en sudamérica vamos a ver qué trae toda esta actualización más hay una info plus del nerfeo a la ballestera al fin hija de una gran después me decían que no me trataron de loco y la ballestera estaba supremamente rota eso es una actualización de una info que vamos a poner una fotito en donde vamos a ver cómo estaba derrota y cómo va a pasar me llamaron loco como le digo la ballestera no sabe jugar estaba rotísima ahí viene el nerfeo sabemos cuándo no pero vamos a ver primero los el patch no de esta actualización vamos al intro y comenzamos bueno muy bien amigos y ahora si arrancamos con todo y estamos con las actualizaciones del juego y arranca diciendo que estos son los detalles de la última actualización prevista para el 5 de abril y el nuevo contenido expedición es importante es importante pegamos contenido juego y ahora empieza a aparecer expedición permitirá a los jugadores viajar temporalmente a otros servidores todos los días de 21 a 0 1 hora del server calculo yo está bueno vamos a desglosarlo un poquito más abajo en lista de clanes regionales la lista de clanes ahora mostrará a los clanes de todos los servidores adyacentes dentro del mismo grupo regional alguien entendió eso me lo dice acá abajo porque yo no entendí tercero magic square y secret pit lo que sería cima y cuadrado expansión de piso mucho mucho pedían hace rato ya sobre todo las vallenotas séptimo piso de cuadrado y séptimo piso de cima así que eso está bueno y el sistema draco updates que sería el sistema de pago con hidra que ya lo habíamos visto en un vídeo anterior que se venía la opción de pago de hydra estará disponible a través de la versión oficial para pc es sólo para pc no lo vas a poder usar del celular pero vamos a desglosar un poquito esto que dice en la expedición es un contenido nuevo que permitirá a los jugadores viajar temporalmente a otros servidores todos los días 21 a 0 1 horarios regionales del servidor ahí te lo aclara sólo los personajes por encima del level 70 está buena esta restricción para que no se vayan todos los loquitos ahí con la mochilita picar a otro server que se hayan unido a los 20 mejores clanes del servidor pueden acceder al contenido de la expedición ok tenés una lista de 20 clanes y si está el nivel 70 yo lo hubiese puesto un poco más chico los 10 mejores clanes ponele los 5 ponele que está bien los 20 bueno ampliar un poquito cortaron con el 70 ya casi todo el mundo está arriba al 70 y si no me vuelvo loco pues es una mochilaza se requiere un boleto de participación en la expedición para participar redundante en el contenido de la expedición que se puede comprar a través del shop with gold o sea que va a ser un ticket de comprado con oro calculo yo puedes sacar los dragoneados pueden acceder al menú expedición a través de transferir y transferirse temporalmente a otro servidor usando sus boletos es el mismo el mismo menú de para transferirse de server por supuesto y para cambiar a nfc creo que era el mismo las áreas accesibles durante la expedición a otros servidores estarán limitadas a outpost training cape el 4f de oliverins and valley la shakin la abaddon en la crimson abaddon la black flame and abaddon dual arena y 7f machine square aunque te vas a poder pasar el piso 7 por eso lo acaban de poner mirá ese inglés que metí es una cosa de loco y eso que no estudia nunca los dragoneanos que participan en la expedición inicialmente tendrá cinco vías esto es importante saberlo después lo vamos seguramente a hacer un vídeo exclusivo de esto si es que vamos a patear el orto de nuevo a winterscar en india 13 cada vez que son derrotados por enemigos en la batalla se gastará una de sus vías tenés cinco se te matan de perdés una obviamente una vez que se hayan agotado todas las vías los dragoneanos no podrán abandonar su puesto de avanzada para volver al campo de batalla te mataron las cinco vías perdiste ya está fuiste los dragoneanos que son derrotados mientras estén dentro del magic square o sé que revivirán automáticamente desde el punto de reparación respectivo sin embargo una vez que ya no les queden vías prescindibles reaparecerán en el puesto avanzado independientemente del tiempo ok si te matan dentro del cuadrado el pico número 7 también vas a morir las cinco vías fuiste no importa volvés al punto de regeneración se pueden ganar un máximo de 20 fichas de expedición por día para derrotar a los jugadores locales del servidor de expedición los jugadores locales pueden obtener un máximo de 20 fichas de incursión por día al derrotar a los mismos miembros de la expedición o sea que si vos te vas con tu expedición al server y ellos te matan ellos van a ganar fichas por supuesto que también las fichas ganadas se pueden intercambiar con varios elementos como la caja de hierbas raras ok la estatua épica del dragón azul azul ok y el agua de vida que otorga vida adiacional se puede acá porque pueden recuperar una vida pueden intercambiar visitando el comerciante de fichas de expedición y ahí te dice un poquito más de glosado pero bueno si lo querés leer ya sabes dónde está el parche si no me dejes y te dejo el link abajo en la descripción suscríbete al canal amigos gracias por el apoyo en los últimos vídeos y en las últimas veces que me vuelvo los personajes que hayan participado en una expedición no pueden viajar a otro servidor por wafer transfer hasta que finalice el período de expedición del día ok cuando termina no pueden moverte obviamente expedición aplica una restricción de viaje a servidores fuera de tu propia región ok espera expedición aplica una restricción de viaje a servidores fuera de tu propia región ejemplo hacia 11 hacia 21 no está permitido ok a hacia 11 hacia 21 no está permitido como que sería entonces dentro del mismo yo me voy india 13 pudiera india 14 india 15 india 12 no podría moverme ahí ok no sé es lo que entiendo vamos a ver si te dice otra cosa me lo has sacado con los comentarios por supuesto se agregarán 12 npc de token shop con la adición del contenido de expedición obviamente vas a tener 12 npc no donde puedas comprar y cambiar tus fichas y acá te dice una lista que no la vamos a hablar de todo lo que necesita para la ficha no pero por ejemplo a ver si yo quiero caja de piedra épica por ejemplo y 200 fichas bueno medio cariño agua divina pero te va a servir para el chip para la constitución está bueno está bueno que le metan contenido al juego en sí como decíamos siempre está bien que está un poco restringido para los más rotitos pero bueno lo que dice que la lista de clanes ahora mostrará los clanes de todos los servidores adyacentes dentro del mismo grupo regional o sea listo ahí está te vas a poder pasar a la expedición fuera de tu server dentro de la misma región se agregará la función clan inatacable los miembros del clan con permiso de diplomacia pueden registrar o cancelar el registro de los clanes en el menú clan no atacable o sea vas a poder marcar un clan como para que sea no atacable los clanes en otros servidores pero en la misma región también se pueden registrar como clanes no atacables los clanes aliados se registrarán automáticamente y también se cancelará si la alianza se disuelve aunque si vos ponés un clan que es no atacable los aliados también van a ser no atacables y se cancela si rompes la alianza por supuesto eso está bueno por tal se agregarán magic square bueno piso 7 y el de cima y de cuadrado la puntuación mínima requería para cuadrados de 105 mil y la puntuación los monstruos son de 115 130 de level y la cima secreta 108 mil y los monstruos son 120 a 130 el territorio dice que se cambiará el método de visualización de los ingresos por impuestos territoriales anterior ingresos en tiempo real post cambio ingreso del total del día anterior ok antes estaba en tiempo real el tema de la facturación y ahora va a estar un día atrasado bueno no sé por qué lo harán pero lo hará el craft y el evento sammons ticket exchange token terminará todos los elementos de vento que se pueden fabricar incluidos los boletes de invocación se suspenderá el final del periodo del evento comerciante de artesanía glón chullón glón chullón ok el evento sumón ticket al evento para el evento de ok del dragón divino es esto sí sí entiendo que sigue el evento de sí se va a cancelar después de la actualización corrección de roles en el juego y mejoras en el juego ahora aparecerá un mensaje alerta confirmando el registro del artículo de clash shop se soluciona el problema visual de la vida evadir del ponente aunque se ve que había un problema visual que no lo detecte y lo van a solucionar también y esto muy importante también que lo que veníamos hablando el draco updates con hydra se implementará el pago con hidra ya lo vimos en el vídeo anterior si no lo viste te lo dejo acá arriba seguramente vas a poder ir al shop de hidra y comprar lo que antes era con oro también algunas cositas y va a haber un oráculo que te dice acá que es el sistema oráculo que es un regulador de precios que no funciona en ningún lado del mundo pero acá te lo ponen de nuevo porque no aprendieron con el trinity y así que te lo ponen de nuevo el oráculo que va obviamente va a regular el precio en dólares y en hidra para que vos no puedas comprar muy barato básicamente es eso y recordando lo importante el id de wemix primero debe vincularse a su cuenta de juego para poder acceder al sistema de pago de hidra se va a tener que estar vinculado el hidra payment sólo está disponible en la versión oficial de pc solamente en pc las compras realizadas con hydra payment no son reembolsables ya quemaste el hidra fuiste ya está listo lo compraste por favor refiérase a pago de hidra en nuestra enciclopedia para buscar mayor info y te lo dejo acá abajo pero también les quiero mostrar a ver si puedo bueno voy a hacer un pequeño corte voy a mostrar la foto de lo que sería el nerfeo al fin de la ballestera rotísima y continuamos bueno muy bien ahora sí ya estamos con él no estaba rota la ballestera estaba rota ahí porque también van a nerfear alguna cosita algún poder de otro por ejemplo de todista que evidentemente wimei la odia la de peor suerte la que por farmea es una cosa de locos la todista pero también van a la hechicera la maga lo que era el daño real antes esta foto realmente no es mía la me la pasaron por facebook así que agradezco el muchacho que la hizo eso está bueno antes tenía tormenta de nieve 320 de daño ahora va a tener 220 el dragón tornado 910 y ahora tener 650 nerfeo a la hechicera que es la más flojita según me dijeron así que no sé y la todista el daño real en la 360 amplificación por 180 de daño dice y ahora va a ser el año previsto era de 200 así que ahí se les pasó un poquito la mano casi al 100 por ciento es una cosa loco y la arbalista la ballestera que no estaba rota me dijeron estaba rota mirá si no estaba rota el daño real 390 que pega ahora que pega ahora y el daño previsto era 220 o sea literalmente casi 80 por ciento el venón venón my shell 2 el daño previsto era 250 y está pegando 450 90 por ciento más la jaula del hielo el daño previsto era 230 y estaba pegando 370 60 por ciento más el arco celestial rotísimo el año previsto era 300 por ciento y está pegando 480 pero no estaba rota igual no me no era que yo era manco que no podía matar venía unas cinco niveles menos me hacía percha ahora hija de mil putas vas a ver aprender lo que es bueno te van a nerfear no sé cómo va a influir esto en el mercado de nft que está lleno de ballestera que la más rota y la que más farmea rápido eso va a seguir siendo así por el tipo de rango que tiene pero este daño va a ser bajado también al pvp que era lo que pedíamos porque la actualización anterior del bufeo de las demás clases menos de ballestera que está el vídeo en el canal también era sólo para pv no había ninguna diferencia en pvp esto sí evidentemente va a incluir el pvp y me parece que está bueno pero me parece que hacen esto porque van a sacar un personaje te lo digo así no es si yo sé que escucharon a la comunidad y que no sé qué le escucharon tres meses tarde ok wimey está bien choy ahí estaba tomando mate y se acordó y su mirá la ballestera está rota vamos vamos a nerfearla tres cuatro meses después creo que van a sacar un personaje nuevo no me quiero adelantar pero por esto bajan bajan un poquito la balista para que todos se vayan y gasten dinerito y su platita en el nuevo así que eso es todo lo que se viene para la actualización de el mirford y que me pregunta por el julgan bueno este vídeo de mirford vamos al vídeo de julgan lo vamos a hacer el día miércoles porque tiene graves problemas grave el problema todo que le está por el piso pero agradezco el apoyo de la gente que se metió al clan está jugando a uno que sacaron mucho dinero ya nivel 60 le dejo un spoiler pequeño spoiler nivel 60 de la clave para ir para arriba y si sigue cayendo el token explotó el juego y no vemos en disney amigos los invito a suscribirse al canal que nos sigan en nuestro instagram gracias por el apoyo realmente estos últimos meses saben que el canal creció mucho gracias al apoyo de todos ustedes que comentan que le dan like y si le quieren dejar a este like este vídeo y comentar lo agradezco nuevamente saben que les contesto a todos no soy como esos giles que dice no mando saludo dale que te parió y le mando un saludo ahora sí a mi amigo hayden que estuvo en el twitch el otro día bancó fuerte ahí hayden un abrazo para vos viste que me acordé te lo dije no me comió la fama como me dijiste y ahora sí y la tenés adentro así que esto ha sido todo entonces por la actualización del mirford y el nerfeo que se viene para la llastera con el lira y todo y me vuelvo loco gracias por el apoyo espero que les haya gustado chau